Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Vamos a ver hoy la video reseña de un juego muy, muy especial como es este Científicos de Moisés Sanz que está basado en el trabajo de los cómics de Jordi Bayarri están los dos aquí abajo, por supuesto vemos aquí el juego, lo acerco, lo voy a poner por aquí encima y vamos a ver este juego de rol de principio a fin en la mesa desde la parte de adelante a la parte de atrás vamos a verlo completito y después os voy a pasar a hablar de mis conclusiones de qué me ha parecido este juego de su importancia de la educación, por supuesto y yo obviamente no soy un experto en la gamificación ni en la BJ y nada de eso pero bueno, algo sí que he leído, algo sí que conozco y por supuesto sí que soy, bueno, sí que soy experto sí que por lo menos puedo hablar con bastante autoridad de lo que son los juegos de rol y en este caso de este juego de rol al final del vídeo pero bueno, como siempre, ya sabéis, os dejo abajo en la caja de comentarios el enlace exacto a los minutos donde hablamos de las conclusiones si queréis ver el interior del libro o lo que sea y no me voy a enrollar más porque seguro que queréis ver el interior del libro así que venga, ¡vamos a ello! Bueno, pues aquí tenemos el libro vamos a ver el interior de este Científicos que es lo primero que nos encontramos pues la portada la portada con un tono azul de fondo con varias ilustraciones de científicos y científicas y por supuesto con el título del juego aquí arriba Científicos, el juego de rol y por supuesto el autor Moisés Sanz junto con Jordi Bayarri que ya sabéis que es el autor de los cómics en los que se basa pues este juego de rol con Nexo Ediciones vemos la parte de atrás y ¿qué tenemos aquí en la parte de atrás? pues una pequeña introducción de lo que nos vamos a encontrar en el interior también el logo de Nexo Ediciones y otra fantástica ilustración de científicos trabajando así que venga, vamos a abrir lo que es el libro y bueno, ya os digo que ya veis que hay un montonazo de espacio en la cámara ¿por qué? porque el formato del libro es así al contrario que suele ser habitual en los libros que suele ser más bien vertical este es horizontal es en plan apaisado, ¿vale? así que vamos viendo esto así no sé si estará pillándose más o menos bien yo creo que sí así más o menos podéis ir viendo todo ir pasando páginas y vamos a ir viendo el contenido del libro poquito a poco bueno, lo que es el protege páginas es de papel como de cartulina pero a partir de ahora ya es papel satinado de todo color por supuesto empezamos con lo que son los créditos y tenemos aquí ya científicos el juego de rol y Moisés Sanz y Jordi Bayarri con Nexo Ediciones al pasar tenemos aquí lo que son los agradecimientos tanto del autor como del editor y el índice bueno, y por supuesto la ilustración de Jordi y el índice ya donde tenemos aquí pues todo el contenido que vamos a encontrarnos en este juego de rol fijaos el detalle que por cierto lo que es las páginas están puestas como si fuese una especie como de átomo en la parte de abajo, ¿vale? todo, siempre todo ya veis lo que son los bordes las ilustraciones el tono todo pues está muy muy adaptado a lo que es lo que es el formato del juego lo que es la ambientación del juego, ¿vale? bueno, empezamos con el prólogo el prólogo ni más ni menos que nos encontramos aquí con un maestro entre los maestros nunca mejor dicho a Manu Sánchez Montero que te explica aquí un poco bueno, te explica habla un poco de lo que es la gamificación el aprendizaje basado en los juegos ABJ y la importancia que tiene todo esto en lo que es la enseñanza hoy en día y por supuesto este juego está muy presente y tiene muy presente todo eso en lo que es su diseño y su desarrollo ¿de acuerdo? unas palabras de gran y sabio Manu Sánchez Montero que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y empezamos con el capítulo número 1 el capítulo número 1 es el capítulo de qué va este capítulo bueno de qué va todo esto es la introducción ¿vale? básicamente lo que tenemos aquí es que te cuenta que este juego de rol está basado en los cómics de Jordi Bayarri y los cómics científicos de Jordi Bayarri que Jordi pues tiene con este con este estilo de dibujo tan particular y tan fantástico que tiene pues tiene unos cómics donde se van viendo pues es unos cómics bastante educativos donde tenemos distintos científicos que y precisamente gracias a esto pues ha recogido el guante Moisés para hacer este juego de rol en el ámbito se puede decir que es para el ámbito educativo pero realmente ya veréis ahora cuando lo explique que se puede jugar pues con niños con jóvenes no solamente en la escuela ¿vale? y aquí te explico un poco pues todo eso origen del libro y demás ¿vale? y después te explica ya entramos aquí lo que es un juego de rol esto suele estar en todos los juegos de rol pero en este juego yo creo que incluso es más importante porque mucha gente que a lo mejor se vaya a enfrentar a este juego o vaya a encontrarse con este juego realmente no van a saber o no van a haberse encontrado quizás nunca con un juego de rol pues aquí te lo explico un poco así de grandes rasgos ¿vale? y después de esta pequeña introducción te hablo un poco de lo que es el sistema Carpe Ludum que te explica un poco que se juega con dados especiales y esto es una cosa que en la parte del sistema profundizaremos un poco más pero son dados especiales de tres colores que son el dado físico el mental y el de comunicación ¿vale? y os digo que después nos meteremos más en profundidad en cuanto veamos el capítulo del sistema ¿vale? y como no puede ser de otra forma la última página las últimas páginas de esta introducción te viene un ejemplo de juego que en este caso como os he dicho antes pues yo creo que cobra aún más importancia para que vean pues en una paginilla pues cómo se juega un juego de rol y concretamente este científicos ¿vale? bueno capítulo número 2 suena interesante cuéntame más se llama el capítulo ¿vale? pues este capítulo no es ni más ni menos que el capítulo de trasfondo ¿vale? el trasfondo bueno básicamente cuenta realmente una historia bastante simpática que se cuenta cómo se crearon los viajes temporales ¿vale? básicamente hace los viajes temporales tienen una pega y es que las personas que hagan viajes temporales y tengan más de 16 años van a tener problemas en los viajes temporales por lo tanto para hacer viajes temporales solo lo pueden hacer debido a esta temporina y este descubrimiento que se hizo gente menor de 16 años y entonces aquí entra un poco la idea de que van a ser los niños los que hagan estos viajes ¿de acuerdo? además de todo esto tenemos aquí lo que es una parte de la corporación laica que no es ni más ni menos que una especie como si conocéis una asociación pues estilo Assassin's Creed tan stories o algo así donde se podrá viajar en el tiempo en el pasado y en este caso esta organización esta corporación se dedica a hacer una especie de supervisión de los descubrimientos científicos que se hicieron en el pasado y en la historia ¿vale? y esta corporación pues tiene distintas divisiones que esto es importante porque los jugadores van a pertenecer a alguna de estas divisiones seguridad y defensa cada jugador ¿vale? soluciones logísticas investigación operaciones encubiertas etcétera ¿vale? tenemos aquí también diligencias políticas y demás ¿vale? y aquí te explica dentro un poco lo que es el viajar en el tiempo básicamente el viaje en el tiempo se usa una energía que mide o se puede utilizar para el viaje en el tiempo esta energía se llama temporina de hecho esta temporina es bastante importante ya veremos ahora después porque es la que servirá de hecho están recogidas los personajes es la que servirá para viajar y si le quita la temporina a los jugadores pues no podrán volver a regresar al presente te va a tener que tener mucho cuidado con la temporina ¿vale? bueno ahí básicamente hay unas reglas aquí te explica la temporina el regreso bueno cómo es el viaje en el tiempo etcétera hay una organización está la convención de Trondheim que la convención de Trondheim básicamente se encarga de vigilar que se cumplan las reglas en el tiempo y todo eso y hay ciertas reglas que hay que cumplir ¿vale? y las reglas son las siguientes viajes en el tiempo tienes que llevar siempre una identificación no debes alterar la historia en el pasado debes pasar lo más desapercibido posible debes evitar llevar equipo actual siempre tienes que antes que viajar tienes que llevar un equipo de la época debes evitar dejar residuos y aquí te explico un poco lo que os he dicho del protocolo Trondheim también va a recordar un poco mi historia del tiempo y cosas así realmente bebe mucho de todo este tipo de historias este juego de error ¿vale? y aquí te explico un poco lo que es el tema de los personajes los personajes que no solo te cuentan aquí lo que son los personajes jugadores sino los personajes que se pueden encontrar en sus viajes en el tiempo que se podrán encontrar por supuesto científicos se podrán encontrar viajeros regulares que son pues investigadores que haya por ahí se podrán también encontrar pues turistas de viajes en el tiempo también podrán encontrarse viajeros irregulares que son pues gente curiosa que esté viajando en el tiempo a lo mejor un pirata o algún espía que se puedan encontrar también por supuesto el cuerpo de regulación de Trondheim que se encarga de vigilar que se cumpla la ley de viajar en el tiempo esto es una cosa importante por supuesto y también se podrán encontrar lo que son los cronófagos que son estos monstruos tan simpaticotes que básicamente buscan robar la temporina o consumir la temporina hay que tener cuidado con ellos no todos son malos hay también buenos que ayudan a los jugadores y pues estos monstruos digamos que se encargan de consumir la energía temporal ¿de acuerdo? y eso básicamente es lo que es el capítulo 2 del trasfondo de este juego de rol y aquí empieza ya el capítulo de vale me apunto por donde empiezo que es ni más ni menos habla de lo que es la hoja de personaje como crear la ficha de personaje ¿vale? bueno empezamos la creación de personaje ¿qué es lo primero que hay que hacer al crear un personaje? pues hay que poner los datos de la gente que no es ni más ni menos que el nombre del personaje habrá que poner el nombre del jugador al lado por supuesto y después el nombre del personaje habrá que poner el departamento esto como hemos visto antes habrá que elegir un departamento ¿de acuerdo? a continuación hay que elegir las que son las características las características yo os he dicho que hay tres como hemos visto antes por los dados carpe que son físico mental y comunicación pues hay que elegir entre físico mental y comunicación hay que poner tres puntos en una dos puntos en otra y un punto en otra ¿vale? así es como empiezan los jugadores en sus características después ¿qué hay que elegir? pues hay que elegir las habilidades hay que elegir tres habilidades concretas en función del departamento que haya elegido el jugador habrá habilidades que pueda elegir por su departamento y una que no sea de su departamento estas habilidades las veremos después pero básicamente conceden éxitos adicionales y son más buenos los jugadores haciendo tiradas en estas habilidades ¿vale? tenemos aquí pues muchos ejemplos de habilidades especiales pues por ejemplo yo que sé pues nadar fuerza por aquí botánica bueno sigilo etcétera ¿vale? operaciones encubiertas etcétera ver lo que es las mochilas las armas y las protecciones esto no anima ni menos que es lo que transportan en sus viajes pues ya está hay que hacer una lista de equipo y ya está luego los rasgos los rasgos es una cosa que va un poco aparte de los atributos que hemos visto antes hay tres rasgos especialmente que son el ingenio de resistencia y la temporina y bueno la experiencia también se puede contar casi como rasgo pero se empieza obviamente con cero de experiencia ¿vale? de hecho la temporina en principio también empiezan como cero pero ya veréis que cada vez que se va de viaje le dan tres de temporina para ir consumiendo uno será servida para viajar al pasado y los dos lo guardarán para poder viajar al presente ¿vale? lo más importante es lo que es el ingenio y la resistencia que después os explicaré para qué funciona pero básicamente todos los jugadores empezarán con tres de ingenio y tres de resistencia al principio ¿vale? teniendo claro eso y ya por último después de elegir los rasgos hay que ver los toquecillos finales como la descripción del personaje pues eso en unas pocas líneas y aquí tenemos ya lo que es la interpretación del personaje esto normalmente un juego de raro no se suele decir pero aquí es importante porque a lo mejor las personas que se están enfrentando a este juego es la primera vez que se enfrenta a un juego de rol es importante que más o menos interpretes como debería interpretar como debería actuar tu personaje no como actúes tú como jugador sino como debería actuar tu personaje ¿vale? y aquí ya tenemos pues la hoja de personaje con todo lo que es para rellenar lo veremos después ya sin todas estas cuadraditas un poco más grandes al final vamos a ir al capítulo 4 que es el capítulo de pero esto como se juega que es el capítulo de reglas ¿vale? y aquí ya vemos lo que son ya la introducción de los dados carper los dados carper ni más ni menos que son dados de tres colores rojo para físico azul para mente verde para comunicación que los rojos tienen máscaras de músculos los azules tienen máscaras de mente los verdes tienen máscaras de comunicación en el juego no hay por qué usar estos dados estos dados son los que se usan para jugar no hay por qué usar estos dados al final de este capítulo hay una variante para jugar con dados normales pero si tenéis estos dados pues el juego está diseñado para jugarse con estos dados que lo sepáis ¿vale? bueno ¿qué tipo de acciones se pueden hacer en el juego? están las acciones automáticas acciones automáticas que no hay que hacer tiradas se supone que son tan simples que se hacen y las acciones impredecibles que son las acciones que ya sí que habrá que hacer tiradas ¿vale? bueno hay varios tipos de acciones impredecibles pero bueno básicamente las acciones impredecibles son físicas, mentales o comunicativas ¿vale? hay que ver qué tipo de tirada es y en función de lo que de tipo de tirada que sea pues el tipo de éxito que estará a falta pues por ejemplo para tiradas físicas pues estarán faltan musculitos para tiradas mentales estarán faltan cerebritos engranajes de estos y para tiradas comunicativas o bocadillas de estos ¿vale? y como los dados rojos tienen más musculitos pues si tienen más dados rojos pues más probabilidad de sacar éxitos tendrás en las tiradas de músculos si tienen muchos dados rojos ¿vale? bueno ¿cómo funciona? ¿cómo funcionan las tiradas? muy muy sencillo básicamente tenemos la reserva de dados que siempre son 6 dados ¿por qué? pues porque empezamos con 3, 2 y 1 como hemos visto antes tira todos los dados siempre se tiran todos los dados de colores y tienes que alcanzar cierta dificultad ¿vale? en función del tipo del tipo de obviamente si es de músculo si es tirada física pues harán falta músculo ¿vale? ¿cuántos éxitos hacen falta? pues por eso tenemos esta tabla una muy fácil un éxito una muy fácil dos éxitos normal tres éxitos etcétera ¿vale? mientras más difícil más éxitos hacen falta obviamente ¿vale? y ya está eso es como funciona si llegas a las tiradas tienes éxito si no llegas al número de éxitos requeridos tienes éxito si no llegas no tienes éxito si no sacas ningún éxito es una pifia que pues básicamente te ocurrirá algo todavía muchísimo peor si todos los dados son éxito pues es un crítico que ocurrirá algo aún muchísimo mejor ¿de acuerdo? y a grandes rasgos eso es como funciona el juego ya habéis visto bastante bastante sencillo hay tiradas enfrentadas que hay que sacar más éxitos que al rival tiradas combinadas que puedes combinar con otro jugador pero bueno estas son ya reglas adicionales típicas de los juegos de rol ¿vale? y así es como funciona el sistema así de sencillo es como se juega a científicos además hay cosas adicionales como por ejemplo está el tema de las habilidades ¿qué son las habilidades? yo lo he explicado antes son pues especialidades concretas que tienen los jugadores y ¿qué te da si tienes una habilidad? hemos dicho que empiezan los jugadores con cuatro tres de lo que es el departamento y una que no de departamento bueno pues cada habilidad que tengas si haces una tirada en esa habilidad dan un éxito adicional por la cara y aquí te vienen listadas todas las habilidades pues para echarle un vistacillo a cuáles son y cómo funcionan y demás además está el ingenio recordamos que empezamos con tres de ingenio el ingenio bueno se apunta ahora lo enseñaré al final igualmente pero el ingenio se apunta a lo que es la bombillita bueno pues ¿para qué sirve el ingenio? pues el ingenio no es ni más ni menos que una especie de pool que podemos gastar para hacer varias cosas como por ejemplo podemos gastar uno de ingenio para repetir una tirada o gastar uno de ingenio para sumar un éxito adicional o gastar uno de ingenio para evitar el efecto de una pifia pues todo eso es para lo que sirven los puntitos de ingenio y se puede ir recuperando si hacemos cosas muy ingeniosas o muy curiosas pues el director de juego del máster nos puede dar puntos de ingenio recuperar puntos de ingenio eso respecto al ingenio luego está la resistencia la resistencia son los corazoncitos ¿vale? que no son ni más ni menos que los puntos de vida entre comillas del juego ¿vale? estos son los corazoncitos de aquí se empieza como os he dicho con tres y habrá momentos en los que pues se pueden perder puntos de resistencia siempre uno como máximo por tirada ¿vale? no se pueden perder más de uno por tirada y obviamente si te quedas sin puntos de resistencia te quedarás fuera de combate aquí no se muere pero si te quedas fuera de combate si pierdes todo esto ¿vale? y ya luego está la temporina que es lo que es esta característica bueno que es este reloj catarena que están aquí que yo os digo que se empieza con cero pero cada vez que te vas a una misión te suelen dar tres se gasta uno por viajar en el tiempo y es la habilidad o sea el rasgo que se usa pues para se gasta para viajar en el tiempo si se pierde este rasgo si se pierde esta temporina en el viaje pues no puedes volver ¿de acuerdo? y así es como funciona la temporina y ya ¿qué queda por ver? pues queda por ver el tema de la experiencia la experiencia ya os digo que se empieza con cero de experiencia pero básicamente al final de cada sesión se harán seis preguntas a los jugadores y cada pregunta tendrán que responderlas los jugadores siempre obviamente honestamente si no el máster estaría atento y se puede obtener entre cero y dos puntos por cada pregunta y una vez que tenemos bastante experiencia pues podemos ir subiendo ir subiendo de nivel las cositas ¿vale? que para subir de nivel pues bueno por ejemplo viene aquí pues gasta cinco experiencias subes un punto de ingenio tal y cual viene aquí el coste de experiencia ¿vale? y así es como funciona el tema de experiencia y desarrollo de personajes obviamente podemos incluso aumentar características esto hace que el pool de dados pueda aumentar ¿vale? con la experiencia ¿vale? y así grandes rasgos es como funcionan los rasgos no va a quedar redundancia luego tenemos aquí una sección del combate el combate es facilísimo porque tiene simplemente lo que es la iniciativa que la iniciativa es una tirada mental y luego básicamente se hace una tirada enfrentada de combate donde el que gana la iniciativa tiene un dado rojo adicional y pues obviamente suele tirar pues el combate a los musculitos y quien gana entre la tirada enfrentada pues la hace uno de resistencia al otro y ya está tampoco es que el combate el disparo es parecido lo que pasa es que tiene un alcance máximo y bueno la verdad es que el sistema de combate es bastante sencillito muy intuitivo y bastante fácil de llevar ¿vale? luego tenemos una parte que es una parte de equipo donde vienen las distintas partes del equipo como pueden ser las armas que te pueden dar dados adicionales o exilios adicionales las protecciones y armaduras que te han dado rojos adicionales si estás defendiéndote si por ejemplo te atacan a ti pues te pueden dar dados adicionales aquí accesorios personales equipo de documentación bueno cosas que pueden interesar a los a los que son los jugadores los investigadores cuando hacen estos viajes en el tiempo ¿vale? y aquí la última sección ya es como jugar sin dados carpe que para jugar sin dados carpe se usan dados de 6 y el sistema no tiene nada que ver bueno por lo menos es bastante sí que tiene que ver pero es distinto el de los dados carpe simplemente si haces una tirada física lo que haces es tirar tanto dados de 6 como tu habilidad física más uno si es mental lo mismo y si es comunicativo lo mismo o sea no tiras el dado del pool de 6 dados sino que tiras tu habilidad que va a usar la tirada más uno y ahora cada 4 y 5 y 6 es un éxito y hacen falta menos éxitos para tener éxito en esta variante ¿vale? siempre aquí te viene que es mejor usar los dados carpe si lo tienes porque es más visual pero si puedes jugar con dados normales ¿vale? no sé si me he explicado muy bien pero vamos a ver antes de ser sencillo por ejemplo haces una prueba de física ¿cuándo tienes en físico? tienes 3 pues tirarás 3 dados más 1 4 dados pues ahora esos 4 dados de 6 los tiras y cada dado que tengan 4 o más pues será un éxito y hay que alcanzar cierto número de éxitos que la dificultad es un poco menor que la dificultad con los dados carpe ¿vale? que tenemos aquí la tabla de dificultad o sea que es más sencillo también el sistema sin dados carpe ¿de acuerdo? bueno quiero diseñar mi propia aventura que esto básicamente es creación y dirección de partidas ¿vale? ¿qué te viene aquí? pues aquí te explica cómo crear una aventura cómo llevar a los personajes y a los personajes a los jugadores a los penejotas vaya y cómo dirigir a grandes rasgos este capitulillo de 3 páginas te explica un poco cómo dirigir y cómo crear tu propia aventura es bastante corto porque realmente la chicha de este capítulo está en el siguiente o sea la chicha de creación de aventuras está en el siguiente porque este capítulo esto sí que es una novedad que no vais a encontrar en otro juego de rol normalmente que es el capítulo del rincón del educador que es orientaciones metodológicas para crear tus aventuras y para usarlos en lo que es la enseñanza ¿vale? pues eso los beneficios de jugar al rol a los juegos de rol te lo explican el ejemplo incluso te explica cómo una unidad didáctica está muy chulo bueno aquí las principales ventajas y tal por aquí te viene una unidad didáctica ¿dónde estaba esto? está súper bien porque aquí está una unidad didáctica para enseñar incluso a niños pequeños de cuarto de primaria me parece que es esto cómo el orden del sistema solar los paneles del sistema solar lo que es el sol la tierra la rotación y la traslación todo eso se puede hacer en una unidad didáctica y te viene aquí un ejemplo de una unidad didáctica pues en plan de astronomía ¿vale? y bueno pues aquí eso cómo crear tus propias unidades didácticas etcétera la verdad es que es un capítulo muy interesante y especialmente especialmente está orientado a educadores pero yo no soy educador y me ha resultado muy interesante porque se puede usar también pues por supuesto por ejemplo yo para con mis sobrinas podría usar este capítulo pues para ayudarles a aprender por ciertos conceptos de la escuela ¿vale? bueno capítulo 7 vamos a probar este capítulo es ni más ni menos que el capítulo más grueso del libro de hecho es un poquito más de la mitad y en este capítulo yo creo que es de hecho para mí es el mejor capítulo porque a ver todos los capítulos están muy bien obviamente son súper útiles pero es que a mí me gusta que los juegos de rol traigan al menos una aventura y este juego de rol no es que trae una aventura es que trae un mogollón de aventuras esto con este libro con este juego de rol la gente las personas que se lo compren aunque no hayan jugado nunca el rol van a tener multitud de aventuras para dirigir en todas estas páginas que restan del libro que vamos a ver ahora ¿vale? y tenemos aquí empezamos por ejemplo el mareo de Galileo pues tenemos un capítulo con Galileo fijaos como es todo el nudo del capítulo la resolución las estadísticas en NPC en el lugar equivocado tenemos aquí pues también un capítulo dedicado a la primera mujer que sacó el título de medicina en Barcelona tenemos aquí un capítulo para Darwin como ya veis bueno estos son todos aventuras no es que sean capítulos que son aventuras listas para dirigir esto la verdad es que es una cosa a mí personalmente me ha parecido súper brillante el hecho de que traiga tantas aventuras es una cosa súper importante tal largo como lo fiáis bueno este capítulo este capítulo de Sevilla 1630 no solo por cierto capítulo relacionado con científicos sino también como pues artistas personajes relevantes siempre relacionados la ciencia la cultura donde cayó la manzana por supuesto un capítulo dedicado a Darwin cuando el espía me robó el chimpancé de peluche bueno pues tenemos aquí capítulos además por supuesto científicos y científicas como no pueden de ambos de ambos sexos una mezcla explosiva tenemos aquí este capítulo también fijaos pues en todas las épocas y ya os digo que mola mucho el ladrón de patentes tenemos aquí ya veis aventuras para aburrir vale donde está Marie Curie obviamente no hace falta que os diga quién es el protagonista de esta aventura aquí tenemos aquí la pobre Marie Curie aventurita un poco más larga esta aquí tenemos el misterio de la cápsula del tiempo y por último aquí está a ver tengo los dedos hoy un poco tengo los dedos hoy un poco aquí acaba la aventura y por último ¿qué tenemos? bueno tenemos una pequeña reflexión final donde te habla un poco de la importancia que tienen los juegos de error para educar y yo estoy totalmente de acuerdo con la reflexión a finales del autor y aquí tenemos ya la hoja de personaje donde tenemos aquí el jugador el agente el departamento aquí se apuntará la experiencia aquí los puntos de físico mente y comunicación aquí se van apuntando los rasgos la temporina el ingenio la resistencia aquí las habilidades que tengamos aquí las cosas que tengamos en la mochila las distintas armas y protecciones y con esto no hace falta nada más para jugar a este científicos y bueno ya que hemos visto el contenido el interior de este científicos vamos a pasar a ver las conclusiones bueno pues ya está ya hemos visto todo el contenido de este juego de error científicos que aquí en fliki guías con este formato tan sumamente especial así apaisado en la mesa ya habéis visto todo lo que nos trae este científicos bueno las conclusiones son muy sencillas tengo por aquí varias cosas apuntadas he apuntado un montonazo de cosas como podéis ver como siempre pero bueno lo principal que tengo apuntado es que esta iniciativa de usar un juego de error para la enseñanza obviamente a ver aquí tengo que apuntado que lo que es la gamificación el aprendizaje basado en juegos y todo ese tipo de cosas siempre es algo que yo por supuesto soy bastante ignorante lo reconozco he leído ya he visto muchos vídeos he leído algo del tema pero no soy un experto ¿vale? como por ejemplo puede ser Manu Sánchez Montero que hace un prólogo exquisito en este mismo libro pero sí que soy consciente plenamente consciente de que es sumamente importante no solo ya por el hecho como hace este científico de poder enseñarnos cosas que de forma mucho más amena porque este juego de error científicos hace dos cosas muy bien hace que los niños y los jóvenes se diviertan jugando error porque al fin y al cabo el juego de error es súper divertido pero es que además este científico te mete lo que son los conocimientos pequeños conocimientos se pueden poner o grandes conocimientos en función de que era el máster meter más o menos cosas en las partidas pero sirve como herramienta para meter estos conocimientos gracias a mediante la diversión ¿vale? que es lo importante ya sabéis que la gamificación y el aprendizaje basado en juegos no es una cosa que se use simple y llanamente para hacer que los niños aprendan cosas más divertidas sino que también hace que aprendan ciertos conceptos como es la colaboración el espíritu de esfuerzo muchas cosas mediante los juegos que hacen que los niños poco a poco lo vayan asimilando y vayan pues usando los juegos usar estos juegos para este tipo de conceptos ¿vale? yo os digo que no soy un gran experto pero yo sí que sé que este científico sabe más no solo porque me lo he leído sino porque se ve a simple vista sino que además sirve para todo esto que os estoy diciendo sino para además que los niños tengan ese plus ese aprendizaje y la historia relacionada con los grandes científicos y científicas que ha habido a lo largo de nuestra historia ¿vale? pues para eso sirve este juego de error y bueno eso es lo que tengo aquí puesto pero además tengo puesto una cosa bastante obvia que se ve en el mismo momento que ves la portada de este libro que ves que bueno está basado en la obra de Jordi Bayarri que es un ilustrador descomunal y que hace unas ilustraciones fantásticas y que todo el libro está lleno de ilustraciones y de dibujos que son una auténtica maravilla de ver de disfrutar y de leerlos y ya el hecho de que tengamos un juego de error con una temática tan sumamente atractiva donde puedas hacer que además que tiene este componente donde los viajes en el tiempo solo pueden hacer niños menores de 16 años donde realmente le vienen estas reglas de viajes en el tiempo que recuerdan mucho a ciertas películas pero además sirven para que los niños sean conscientes de que no hay que dejar residuos de que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hace y además hace que los niños sean los auténticos protagonistas así que todos estos aciertos que para mí son una serie de aciertos en cadena además se juntan con el arte de Jordi Bayarri que es descomunal y hace que sea un juego en el sentido bastante redondo este científico tengo aquí puesta por cierto lo que es para mí la gran pega y esto es la gran pega del juego que nos hace por supuesto que el juego baje un escalón pero sí que me parece un pequeño error que tiene el juego y el error que tiene el juego es que se basa en un sistema que es el sistema Carpe que se basa en unos dados especiales y voy a explicar porque esto para mí me parece un error me parece un error porque yo por ejemplo tengo el juego a mí el juego me lo ha mandado el autor me lo ha mandado Moisés pero por ejemplo me lo ha mandado obviamente sin los dados y yo por ejemplo después de lerme el libro no sé cuántas caras tiene cada dado de hecho si quisiese jugar yo este libro ahora mismo tendría que jugarlo con dados de 6 normales porque no tengo los dados Carpe entonces si quisiese imitar los dados Carpe por ejemplo imagina que yo tuviese dados normales de 6 de varios colores dados rojos dados azul y dados verdes y hago grupitos y digo mira estos son como los dados Carpe ¿cuántas caras tiene de musculitos tiene por ejemplo un dado rojo? no sé si es que el dado rojo tiene 4 musculitos o 3 musculitos y 2 cerebros y una cada bocadillo y luego el azul tiene 3 cerebros o 4 cerebros es que no viene a ningún lado cuántas caras tiene cada dado vale entonces digo bueno pues puedes J no usar los dados Carpe para jugar efectivamente puedes usar los dados no Carpe es verdad que si usas dados de 6 normales se puede jugar y de hecho aunque el autor mismo lo dice y es cierto es menos vistoso jugar con dados de 6 normales se puede jugar este juego con dados de 6 normales pero ¿cuál es el problema? es que el sistema no está diseñado para usar los dados de 6 normales ¿qué quiere decir esto? quiere decir esto que cuando usas dados de 6 normales la dificultad es un poquito más baja que cuando usas dados Carpe eso quiere decir que todos los objetos armas habilidades y todas las cosas que te dan un éxito extra son más potentes si usas dados no Carpe que si usas dados Carpe ¿por qué? porque si te hacen falta un éxito para una tirada normal o dos éxitos para una tirada normal en lugar de tres éxitos si usas dados Carpe si te hacen falta solo dos éxitos y te han dado un éxito adicional un arma o una armadura o lo que sea pues eso es muchísimo más potente que si te hacen falta tres éxitos es más si una armadura te da un dado extra rojo ¿qué eso quiere decir? que tienes un dado normal si usas una tirada con dados no Carpe pues entonces es más potente una armadura con dados no Carpe que con dados Carpe entonces ¿esto qué pasa? a efectos prácticos yo creo que el equilibrio porque al fin y al cabo este juego no es un juego purista esto no es Duños and Dragons aquí da un poco igual que el sistema no esté equilibrado al dedillo pero yo en ese sentido pues lo tengo que decir porque ya sabéis que yo soy un analítico de las reglas es muy metódico y en esto obviamente pues me parece obviamente es un desbalanceo y es que a lo mejor no se va a notar mucho cuando juegues al juego pero sí que es una es una cosa que yo personalmente como amante y analizador de las reglas sí que lo quiero notar ¿vale? pero bueno que no os preocupéis que esto no va a hacer que no podáis jugar si no podéis tener dados Carpe cuando os haces podéis jugar pero que sepáis que va a haber un poco de desbalanceo entre jugar con dados Carpe y jugar con dados no Carpe ¿vale? y bueno aparte de esta pequeña pega que tampoco es una gran pega también podéis comprar dados Carpe y jugar con dados Carpe por supuesto otra cosilla es que si tenéis los dados Carpe obviamente dados de 6 es mucho más fácil comprar que dados Carpe si jugáis con dados de 6 vais a poder tener muchos más dados para darle a cada niño un juego de dados si jugáis con dados Carpe para darle a cada niño un juego de dados pues va a ser un poco más difícil es verdad que es casi mejor compartir ¿no? pero cuando la mesa es grande se ralentiza un poco y lo digo en mi experiencia porque por ejemplo el juego de errores de Star Wars de Fantasy Flight Games o por ejemplo la leyenda de 5 anillos usa dados especiales y mejor tener varios juegos de dados por la mesa sobre todo para no ralentizar la partida ¿vale? y dirás Jota que poquita eres y esos juegos cuando los hiciste de reseña no criticaste que te hubiesen dado normal este tampoco lo estoy criticando se lo estoy diciendo que parece un error y además yo creo que diferenciaría mucho entre un juego purista como es un juego para expertos entre comillas como son el juego de Star Wars de Fantasy Flight Games o el de leyenda de los 5 anillos donde se presupone que el que entra va con la idea de comprarse estos dados y aparte tenemos cajas de inicio para comprar los dados y aparte en todas las tiendas especializadas hay dados yo no sé si en todas las tiendas especializadas habrá dados Carpe pero yo sinceramente lo dudo imagino que habrá que pedirlos a una tienda especial o no sé pero yo seguro que es bastante más difícil de conseguir que dados normales y a ver esto no es una crítica exagerada pero sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrar que vas a tener que jugar seguramente con dados normales ¿vale? pero bueno luego como conclusión deciros que me ha parecido un grandísimo juego me ha parecido que el capítulo de Pará de Educadores es brillantísimo brillantísimo es un capítulo que es genial realmente este caso capítulo no es solo para profesores yo creo que este juego de rol debería estar casi en todas las escuelas pero incluso de forma individual para comprártelo con tus hijos o tus sobrinas como en mi caso que se está usando por ahí mi sobrina ya va a entrar por allí si escucháis voces de niñas que está por allí detrás para usarlo con las sobrinas es ideal y es un juego que además no solo tiene el sistema para este aprendizaje sino que además trae mogollón de aventuras para tener no tener incluso que crear tus propias aventuras sino con todas las aventuras que tienes aquí tienes para un montonazo de sesiones y para poder jugar pues un montón de veces así que como conclusión me ha gustado mucho este Científicos es un juego que obviamente de nicho para jugar con niños obviamente pero como lo ocurran todos los juegos infantiles pero es que además tiene el plus de que tiene este aprendizaje y por supuesto estas ilustraciones fantásticas de Jordi Ballarri y poquito más yo creo que con esto queda todo dicho espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis le podéis dar me gusta suscribiros al canal y como siempre nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima un rato